...y a regalito que le han dejado a la defensa. Esta es la expresión de júbilo que el deporte permite a aquellos que haciendo bien la tarea, que esforzándose duro durante un largo trayecto consiguen la cosecha ante tanto esfuerzo sembrado. Mario son merecidos campeones, han dado todo dentro de la cancha y están seguramente deseosos de registrar cada uno de estos momentos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.